3, 2, 1, corrupción Aquí hay mucha corrupción como en mi país Pero no aquí, por eso vine yo Vine yo a entregar mucho flow Y ganar a estos dos parguerones Vine yo y dejé mi sello Moví sus cuellos Lo siento, no soy camello Fumo camel, yo te atropello Vean con ellos la corona en las manos de plebellos Pero no eres nada bello Yo soy más serio Si quieres tu mierda la querello Pero ello no quema como queroseno Es lo típico que dice un matemático Alberto Senos Alberto Senos, pocos senos Pero el ángulo yo te lo rompo entero Tienes un flow muy cuadrado, mi hermano Pero yo en la boca vengo y te la sello No lo enterro, viene el ron de Senrón Pasen la atención, yo les doy la lección No tienen aprensión El tiempo no se controla, cabrón No se controla, cabrón Eso lo dice un bobo Yo controlo todo, loco Me creo Cronos Ahora mismo yo Tengo lodo y lo fusiono con algo Y creo oro Crea oro Pero eso para nadie puede ser un tesoro No es un tesoro porque es material Y aquí sin más yo te devoro Yo, la de Cronos más utilizada que tu madre Tú no sabes rapear, vete a otra parte Saco lo carona en Marte Voy dos aparte Soy como Mendoza, el entrante Mendoza, me engoza Tú eres mingoza Que con mis mingas bien gozas Si es que mira, no tengo buena prosa Pero al menos mi pava conmigo nunca posa ¡Tiempo! Ya está, ¿no? Jurado la damos en 3, 2, 1 La mía La primera de mi vista Ha salido escándalo